Tengo un juego para mostrarte, si te digo mi nombre jugarás tú Años aquí tuve que estar esperando a ver, si te podría encontrar Sólo hay que firmar para ser mutuos, contigo estaré hasta mi fin Disfruta lo que voy a dar, una vez harás Sin otro serás tu muerte, es mi pago Tu alma y tú, esclavizados, no entendiste mi tratado Vaca joven, despistado, y los mandatos, acatados Tan trito, por tus pecados, sin llorar por los dañados Es como estar coqueteando Bienvenidos a mi mundo, miren, miren Yo soy el más dueño que ves en la oscuridad Soy tu último recurso de amar, y una mano voy a dar Juega mal y cuando me veas Lamento haberlos asustado, si me queden aquí yo encantado Vivieron de forma banal, como mi mirar Que volvió a saber, pero conozco su secretito Cansada de nunca bien ser, la vez Llamar al señor a la sol y otro a ser Porque querés ser conocida, que te envidies, ser la dueña de tu vida Tan solo debes dejarlo, al remoto de la radio Cuando hayas acabado, no olvides quien me ha esperado Observando los saciados, les dije que los maldices Bienvenidos a mi mundo, miren, miren Bienvenidos a mi mundo, miren, 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 miren Ya no hay más dueño que ves en la oscuridad Soy tu último recurso de amar, y una mano voy a dar OJ Amar y pronto me verás Ahora las dichas están desastras Si vuelan con las bandas la casa va a cantar Soy un hombre, no hay otra pozo Tiene niña corral Yo seguro te he visto pecar Y el venido a mi mundo se va bien Dentro de tu mar sueño es el pelo mortal Mariquito que está bien lindo Y ya estás en el que me habita de contigo En el infierno estás Disfrute mucho nuestro juego Sobra decir que nunca abierto Tu cuenta hoy te cobraré, la pasaste bien Casi me divertí, por tanto mal estoy contigo Oye mi susurro y yo te guío Si miras atrás no me verás, sola mi canción Y yo te digo adiós